Vamos a bailar Tú me tratas de mal, tú me tratas de mal Ya no vuelvas a amarme más Es que tú no comprendes, es que tú no comprendes Como yo te he querido a ti Y ahora me está matando, y ahora me está matando Cuando te veo pasar con él Me dejó, con mi duda tiene, oh, amor A no suerte, por ella no tiene calor Me dejó, con mi duda tiene, oh, amor A no suerte, por ella no tiene calor Es que tú no sabes lo que querer así Ella me sacó el corazón cuando se fue Ya no sé qué hacer pa' no recordarla más Ella me sacó el corazón cuando se fue ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Báilalo negro! Si tú te quieres ir, si tú te quieres ir Vete ya no vuelvas más Tú me tratas de mal, tú me tratas de mal Ya no vuelvo a amarme más Es que tú no comprendes, es que tú no comprendes Como yo te he querido a ti Y ahora me está matando, y ahora me está matando Cuando te veo pasar con él Cuando te veo pasar con él ¡Sigue!